Palomita Cinefila Últimamente me ha pasado algo muy curioso, pues conforme han pasado los años me he dado cuenta que ya no me gusta comprometerme con series nuevas que eventualmente me puedan decepcionar, y es que honestamente después de un largo día de trabajo, lo único que quieres es ver algo que te saque de la rutina, que te entretenga, o que de verdad valga la pena y te deje una impresión duradera. Sin embargo estas últimas semanas me enfoqué en ver algunas de las series que tenía pendientes para tratar de reducir mi lista interminable, y vaya sorpresa que me llevé, pues encontré algunas joyas tanto en Netflix como en Apple TV y Amazon Prime, pero el día de hoy me enfocaré en una serie de FX que pueden encontrar en Star Plus, la cual me ha fascinado por completo, un drama narrado de manera frenética cuya historia es cruda pero al mismo tiempo conmovedora y un tanto cómica, y que además cuenta con potentes actuaciones. Así que el día de hoy vengo a platicarte de El Oso. La serie fue creada por Christopher Stotter, y se encuentra protagonizada por Jeremy Allen White, Ebon Moss Bachrach, Ayo Edebrey, Abby Elliot, Oliver Platt, John Bernthal, entre muchos más. El Oso nos presenta a Carmi, un joven chef procedente del mundo de la alta cocina quien se ve obligado a volver a su casa, en Chicago, para dirigir la tienda de sándwiches de carne italiana de su familia tras el suicidio de su hermano mayor, el cual ha dejado un sinfín de deudas, una cocina en mal estado y un personal descontrolado. De entrada diré que esta serie corta de 8 episodios fácilmente es de lo mejor de este 2022. Tiene todo lo que se podría pedir de una buena serie, una historia intensa, agobiante, humana y emocionante, escenarios graciosos, situaciones estresantes a más no poder, personajes interesantes y entrañables y momentos emotivos que a más de uno los dejará con lágrimas en los ojos. Desde el primer episodio van a quedar enganchados con la historia de este joven chef quien después de vivir una tragedia familiar, se ve obligado a mantener a flote el restaurante familiar que le dejó su hermano antes de quitarse la vida, y es ahí donde comenzará esta montaña rusa de emociones. El primer episodio nos muestra este pequeño punto de Chicago lleno de suciedad, grasa y caos total. La misma imagen juega con la perspectiva del local, mostrando la diferencia abismal que hay entre la alta cocina, que la veremos representada en tonalidades blancas casi como si estuviéramos en un hermoso sueño, mientras que el lugar de sándwiches lo veremos en tonalidades cafés con una imagen granulada y saturada, para poder resaltar los rasgos de los personajes y hacer más evidente la suciedad del lugar. Esta suciedad en la imagen se irá desvaneciendo poco a poco conforme avancemos en la historia y nuestro personaje principal comience a darle forma a su visión para este lugar. Las interpretaciones son impresionantes y realmente todo el elenco está increíble, y el desarrollo de los personajes en esta serie está hecho de manera perfecta. Cuando comienza esta historia, tenemos a un staff de cocina pesado, personas odiosas e impacientes que no saben acatar órdenes, pero conforme van conociendo a su nuevo jefe y al ayudante del chef, se van convirtiendo en personas con los que conecta rápidamente. Aún así, me gustaría destacar a tres personajes, Carmi, Richie y Sidney. Empecemos con Sidney, la nueva integrante de la cocina, una joven apasionada por la comida que tiene unas ganas de comerse al mundo y un hambre de revolucionar el restaurante con sus ideas innovadoras. Es amable, trabajadora, sabe hacer equipo, pero a la vez es inmadura, impaciente y con tendencia a huir una vez que las cosas se ponen complicadas. Gracias a ella es que gran parte del staff comienza a agarrarle el ritmo al nuevo sistema de trabajo y que el restaurante comienza a mejorar su productividad. Richie, el primo por su parte, es un hombre acostumbrado al caos, al desorden y a no seguir las reglas. Es un perdedor atorado en un trabajo de mala muerte, reviviendo las anécdotas de los viejos tiempos y negándose por completo a seguir adelante, a cambiar y a desarrollar el sistema. Al principio creemos que es porque simplemente no soporta que Carmi sea el dueño en lugar de él, pero después entendemos que en realidad es la manera de aferrarse a su mejor amigo que se quitó la vida y que no dejó ni siquiera una carta de despedida. Avanzar es dejar atrás a su hermano y dejarlo en el olvido. Y por último Carmi, el chef talentoso que tiene que dejarlo todo para sacar a flote un cuchitril que se hunde en deudas, cuya cocina se cae a pedazos y en donde el staff simplemente no le hace caso. Es un chico serio, retraído, entusiasta por la cocina pero cuya depresión le hace difícil concentrarse y tener sus pensamientos en orden. Su obsesión por volver este lugar en un restaurante respetable es admirable pero a la vez preocupante, pues raya en la locura ya que al mismo tiempo tiene impulsos de quemarlo todo para poder quitarse ese gran peso con el que carga. Al igual que Richie, las razones para arreglarlo todo tienen que ver con su hermano y como a sus ojos salvar ese local significaría restaurar la relación que alguna vez tuvo con él, reparar aquello que se rompió y así poder seguir adelante. Esta es una serie que aborda el duelo en donde no hay tiempo para profundizar en el dolor y sentirlo como tal, ya que hay muchas cosas que hacer. Hay que levantar el negocio, saldar todas las deudas y tratar de encontrar la forma de volver al restaurante en algo respetable. Es entonces que este duelo y dolor se manifiestan de otra manera, estrés. Es este contraste uno de los puntos más llamativos de esta serie puesto que estamos acostumbrados a ver estos temas manifestados desde la pasividad, el encierro y el aislamiento. Aquí no, el duelo lo veremos en medio de un lugar lleno de acción, caos, premura y estrés. El ritmo de esta serie es una locura. Todos los capítulos tienen sus momentos intensos y estresantes pero el capítulo 7 se lleva las palmas de oro. Es agobiante al máximo y te dejará con una sensación angustiante durante un buen rato. Similar a El Chef, este episodio titulado Review será un plano secuencia de casi 20 minutos en donde la tensión irá en aumento a tal grado de hacernos sentir la desesperación de un día abrumante en esa cocina. La atmósfera de tensión que crean en esos 20 minutos es asombrosa y es imposible no terminar con las manos llenas de sudor de la ansiedad que provoca este episodio. Una verdadera joya. Definitivamente El Oso es de las pocas series a las que no les pongo ni un pero. Tiene interpretaciones excelsas, personajes detestables y a la vez entrañables, una historia que retrata de manera realista la vida en un lugar de trabajo hostil, con gente común que hace lo posible por salir adelante y como a pesar de ser un sitio feo, por así decirlo, ese restaurante se vuelve una familia para todos los que están ahí. Es por esa razón que para mí, esta impresionante serie se merece la increíble calificación de 5 de 5 estrellas. Es la joya del mes y una de mis recomendaciones del año. Pero dime palomita cinefila, ¿ya viste El Oso? ¿Qué te pareció esta serie? Déjame en comentarios tu opinión acerca de esta serie, si te gustó tanto como a mí o si no conectaste tanto con ella. Este año hemos tenido muchas cosas en el cine o en la pantalla chica que abordan el tema de la cocina. Tuvimos El Chef, El Menú y El Oso, todas grandes propuestas para los amantes de estas historias, pero debo decir que aunque El Chef sigue siendo mi cinta preferida de este estilo, El Oso supera con creces a este filme y definitivamente te deja con ganas de más. Pero no te preocupes porque en 2023 habrá una segunda temporada. Como siempre te agradezco que sigas viendo del contenido que hacemos con muchas ganas y corazón y antes de despedirme me gustaría decirte tres palabras, eres alguien especial, estoy seguro de eso y que lograrás salir adelante sin importar lo que estés pasando en estos momentos. Solo no olvides ser amable con los demás. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.